Tenemos entonces dos conferencias magistrales esta noche, la primera de la doctora Wang Chiu Yuan Vivian y la segunda del profesor Paul Jones. Voy a presentar brevemente a la doctora Wang en primer lugar y luego cuando el profesor Jones Suba lo hago a su vez. La doctora Wang estudió arquitectura y planificación urbana en Taiwán y en Holanda, obtuvo su doctorado de especialización en urbanismo en la facultad de arquitectura de la Universidad de Delft en tecnología en Holanda. Entre 2004 y 2013 la doctora Wang se desempeñó como investigadora y docente en el departamento de urbanismo en la misma universidad. En 2004 comenzó un proceso colaborativo entre universidades europeas y asiáticas en el campo del urbanismo, lo que resultó en la creación del foro internacional de urbanismo, International Forum on Urbanism, que es, como ustedes saben, la red bajo la cual organizamos esta conferencia. Actualmente es una red integrada por 21 universidades y centros de conocimiento de primera línea. Su principal área de estudio está enfocada en los cambios de las culturas de planificación, me refiero a la área de estudio de la doctora Wang, una vez que estas culturas se ven sometidas a la influencia de las transformaciones sociales y económicas, también la gestión urbana y las estrategias para la planificación espacial. Como directora del IFO ha brindado especial atención a establecer investigaciones internacionales comparativas y a intercambiar conocimiento a nivel internacional. En este marco inició una serie de conferencias internacionales y talleres en diversas universidades que se han vuelto mundialmente reconocidos. Con más de 10 años de experiencia trabajando en Asia y Europa, en 2014 estableció la consultora IFO Consultancy, ICON, que funciona en colaboración con el IFO. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Vivi. Hola, buenas noches. Tenemos algún problemita técnico, pero lo bueno es que mi presentación va a durar unos 40 o 45 minutos, así que vamos a poder terminar a tiempo. ¿Me podrían iluminar un poquito, por favor? ¿Está bien? ¿Hacía esta luz? Hoy mi charla tiene que ver con una ciudad del otro lado del Océano Pacífico, que espero que les interese y que pueda contribuir al debate de la conferencia. Desde fines de los 70, el desarrollo urbano tuvo un modo único de transformación. Por un lado, demostró la característica de cómo la estagnación de la modernización estaba actuando en Asia, en particular bajo el estímulo de la globalización, que es algo que no es único de China. Por otro lado, muchos desarrollos parecían ser distintivos en el caso de China, por las condiciones históricas específicas. En este encuadre, la planificación tiene un rol muy importante para mitigar la transformación. En base a las ideas de la planificación, quisiera brindarles una alternativa, argumentando que el discurso tiene el efecto sobre el sistema en distintas etapas, incluyendo sociales, económicos y en distintas etapas. Y en particular, en otros abordajes de la planificación especial en China, hace falta una mejor comprensión en particular, teniendo en cuenta el contexto cultural. Para la sociedad china, este proceso de transición es una parte de la modernización no terminada, que se sitúa en un plano más amplio. Los impactos externos integrados con el ímpetu interno de vez en cuando, generaron un proceso continuo que fue invadido en la modernización crítica, que voy a comentar al final de esta presentación. Hay imágenes que puedan ayudar para comprender el alcance de la transformación especial. La primera foto es del año 79. Pueden ver que era una villa de pescadores, y del otro lado del río está Hong Kong. Tenía una población de más o menos 300.000 habitantes. Después, el condado de Baon se designó como ciudad que ahora es una de las primeras ciudades elegidas como base experimental para la práctica de la economía de mercado después de que la política abierta se introdujo en China. Una foto de 1982 que nos muestra cómo esto se transformó en una ciudad instantánea, aunque en ese momento, al principio de estas políticas, el efecto no era generar un gran impacto en ese entonces, todavía no se pensaba en eso. Después, esta foto del año 2010. Shenzhen se transformó en una de las metrópolis más grandes con una población de más de 10 millones de habitantes. Entonces, ¿cuáles eran las fuerzas que gatillaron esta transformación urbana tan rápida? ¿Cuál es el mecanismo para apoyar este desarrollo espacial? Hay algunas condiciones específicas. Si nosotros hacemos un diagrama de una manera sencilla para presentar el proceso de modernización en los países occidentales, se puede presentar de manera lineal. Sin embargo, mirando retrospectivamente la historia de China, los esfuerzos de modernización han viajado un largo camino. Como la mayoría de las ciudades asiáticas en el país, la sociedad china comparte una historia de colonización, una ruptura de una continuidad, una situación que creó un modelo especial de desarrollo. El proceso de distintos movimientos que afecta al país no de manera lineal, sino en distintas capas simultáneamente y algunas veces con demandas contradictorias. En cada periodo se muestra que la modernización es un gran proyecto social, que es el resultado de combinar distintos giros históricos que hacen que la nación evite las más grandes catástrofes. En general, hay tres movimientos antes de establecer el movimiento de China. En la primera etapa se llama movimiento de autofortalecimiento, que era bajo la fuerza del imperialismo y liderada por la pedantocracia. La segunda etapa se llama movimiento de reforma iniciado por los reformistas burgueses. La tercera etapa es el movimiento del 4 de mayo de 1919. Era una ola que se elevaba y que abrió el camino para el leninismo en China, el marxismo y el leninismo en China. Todas las iniciativas del movimiento de modernización fueron gatilladas por las fuerzas de la invasión extranjera, mientras que la modernidad en el contexto del oeste produjo una iluminación histórica. A pesar de algunas cosas que se gatillaron por fuerzas internas o externas, fundamentalmente cada país tiene sus propios antecedentes históricos, su herencia, sus sistemas políticos, en donde la civilización se desarrolla. Hay continuidad cultural que tiene elementos de persistencia y de cambios en varias relaciones que hicieron los pilares para que la sociedad pudiera avanzar. Las pinturas chinas muestran la filosofía en China en muchos aspectos. Si vemos acá un fondo negro como contexto, vemos algunos peces que indican que hay un río o un agua, y si vemos mariposas, ahí se sabe que es el cielo. Entonces el objeto en sí y el contexto formulan una relación igual sin dominancia individual. La expresión de la pintura china es mantener las armonías y los balances entre uno de los artistas modernos que es el like y el unlike, lo que es parecido y lo diferente. Mientras que para desarrollar el reconocimiento de la subjetividad es crucial. El nacimiento de la filosofía china enfatiza la posición del hombre en base a las ideas de la cosmología, como la frase famosa de Lao Tzu, el hombre sigue a la tierra, la tierra sigue al cielo, el cielo sigue al Tao y el Tao sigue a la naturaleza. La confrontación básica diaria es entre el hombre y la naturaleza. La necesidad primaria del hombre es manejar lo natural para poder protegerla, la naturaleza protegerla y desarrollarla. El hombre también tiene que encontrar el significado específico de su existencia para desarrollarse en el entorno vasto. La aplicación del conocimiento se usó por propósitos éticos en vez de para persuadir el análisis científico. Entonces, por medio de la autoconciencia, la aplicación del conocimiento es más una capacitación moral, un entrenamiento moral. Y el hombre tiene que saber seguir el camino del cielo que es apoyado por el sistema feudal. El pensamiento filosófico también da una pauta para cómo es construir una ciudad. Primariamente, el filósofo que marcó los sistemas feudales y definió las relaciones sociales. Las relaciones sociales tienen un rol principal a través de la rutinación del carisma en particular con respecto al imperio. Seguir los principios rituales y la formación del orden social define cómo la estructura espiritual tiene que reflejar, representar y regular. Uno de los diagramas más famosos para representar el concepto de ciudad antigua, es decir, es la ciudad capital. La ciudad capital es una jerarquía administrativa que sirve la estructura de las necesidades específicas de sus gobernantes. La tradición china también enfatiza la integración del paisaje, el concepto del Shang-shei, que se refiere a lograr armonía y equilibrio entre el agua y la montaña. El modo espacial siguiendo el modelo también define el layout de la arquitectura y los arreglos de la ciudad alrededor de la mesa de comer. Por lo tanto, la emergencia de la ciudad china fue un producto del sistema feudal, en particular para servir el propósito de la clase dirigente y para hacer una distinción entre las clases sociales, en particular el emperador y los otros. La palabra antigua de ciudad, la función de las ciudades chinas, acá fíjense, es como un hombre arrodillado y la función de la E es política, administrativa y religiosa, o con un centro así, mientras la función comercial ha sido excluida. Después, en la otra dinastía, la función del mercado fue desarrollada gradualmente en la ciudad. En Heng Chai Khaun, en la investigación, la ciudad de los aristócratas y la ciudad de los burócratas ilustra dos prototipos de ciudades antiguas. La ciudad de los aristócratas es un ejemplo para implementar este plano de arriba hacia abajo con una estructura social, mientras que la ciudad de burócratas es un ejemplo de una ciudad que fue desarrollada en base al libre comercio y está manejada por burócratas profesionales. Es decir, hace más de mil años, el sistema de planificación del Tang Song-Cheng, ya se realizó un equilibrio óptimo entre el abordaje de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y la sociedad Wisin está en transición. Entonces, fíjense la situación de China contemporánea y qué tipo de reforma se inició. En general, la reforma política es una iniciativa clave para una política abierta. A nivel político, la política central aplicada a la reforma general se basa en una estrategia de aprender haciendo. La reforma política no puede sostenerse sin una reforma económica. La relajación del control del Estado sobre la ciudad desata un crecimiento rápido económico y una organización rápida. Esto también le da nueva forma a la distribución espacial y marca el cambio del foco del desarrollo urbano desde adentro de la tierra hacia la costa, la área costera. Con el resultado de que los nuevos paradigmas de base regional de urbanización se concentran en tres áreas principales. Como se ve acá en Beijing, la región del Delta y abajo en la otra región del Delta, del otro río. Las reformas económicas y políticas también traen distintos desafíos incluyendo los mayores sectores privados que ahora están participando en el proceso de planificación y el desarrollo espacial. El crecimiento económico rápido trajo aparejado con tradiciones sociales entre ricos y pobres y también entre áreas rurales y urbanas. Y finalmente está el desafío ambiental que se creó durante los desarrollos rápidos. En cuanto a la práctica de planificación, se reconoce menos que este proceso confronta las instituciones de planificación chinas casi a diario. Los confronta con nuevas demandas e inesperadas. No solamente en las ciudades chinas, sino los abordajes de planificación y todo está en transición también. Básicamente, la planificación moderna se desarrolla como herramienta profesional en el dominio económico y político para guiar la implementación de la distribución de los recursos, que principalmente se basan en la negociación entre el individualismo y el colectivismo. La planificación también tiene que lidiar contra algunas características del espacio. Sin embargo, la globalización está trayendo muchos cambios en la estructura de las organizaciones en todos los niveles de la gobernancia y los procedimientos de planificación de la economía y las escalas y el alcance en los distintos temas ambientales. La sociedad global se está haciendo cada vez más incierta y más compleja. Ulrich Beck, en su libro El riesgo de la sociedad, nos dice que estamos viviendo en una sociedad mundial que está ubicada en un eje local cuyos riesgos son la debilidad del Estado nacional con la falta de responsabilidad, con actores transnacionales jugando un rol clave para formar no solamente la economía, sino a la sociedad en su totalidad. Para combatir el riesgo, el diseño tiene que derivar de las características locales. Sí, vemos el lado oscuro de la globalización. Manuel Castells vio optimísticamente cómo la tecnología informática puede abrir las oportunidades de nueva comunicación. Es importante comprometer a los cambios estructurales para poder evitar crear problemas de espacio y perder la identidad cultural del ambiente. Mucho antes, Carl Mannheim en su libro El hombre y la sociedad en tiempos de reconstrucción había generado un gran debate preguntando en el contexto político, ¿quiénes son los actores de la planificación que las instituciones tienen que involucrarse en las decisiones? ¿Y cuáles son los derechos de los ciudadanos en el proceso de planificación? En los años 80, el debate sobre la planificación tuvo un nuevo impacto en Europa. Una razón importante para esta revival fue el proceso de la unificación europea con sus mayores exigencias de armonizar los procedimientos de planificación y las legislaciones de planificación y para comprender las divergencias y las dinámicas de los abordajes de planificación en los distintos países de Europa. Un nuevo giro. Todas percibieron las relaciones interrelacionadas y el cambio de estilo y de nociones en particular. Ahora es importante prestar atención al contexto cultural. El valor central de planificar la cultura es reconocer las características suaves o blandas y planificar la cultura que tiene que ver con la parte formal e informal en un país o región, cómo se concibe, cómo se institucionaliza y cómo se pone en acción. Aunque globalmente la tarea de los planificadores son similares, sin embargo, los procedimientos diarios están invadidos en el contexto local. Por lo tanto, las condiciones de la sociedad desafían aquellas de la construcción de una ciudad y las condiciones de planificación y el sistema de planificación y la planificación de conceptos y los procesos de toma de decisión siempre están relacionados con la cultura en su contexto. Por eso, el contexto cultural solo se puede comprender a través del análisis histórico. En la economía maoísta, la planificación urbana era una profesión con un rol tradicional que era aquel de servir en una misión económica. El establecimiento de una planificación urbana fue básicamente aquella que estaba caracterizada por aquellos que tenían el principio de organizar. En la sociedad contemporánea china, esta organización es un tema crucial que ha estado involucrado en el proceso de modernización. La planificación tiene que trabajar el tema de equilibrios entre combinar sistemas flexibles como una guía confiable. Los nuevos actores en este nuevo proceso están involucrados en un entorno mucho más complejo. Y por supuesto, todo esto no puede ser desconectado de la historia, la cultura o los valores filosóficos. Hay algunos estudios y investigaciones que tienen que ver con las nuevas demandas urbanas en este dominio. Primero, está la gobernanza urbana y el rol principal del gobierno con respecto a los desafíos urbanos tiene que ver con una de las reformas principales en la China moderna. Hay muchos niveles que se han convertido cada vez en algo más importante. Hay necesidades que tienen que ser introducidas y enaltecidas un mayor sistema de indexación científico, construir un sistema urbano, no solo es una reorganización del sistema de planificación, sino también un ajusto de los roles gubernamentales y la gestión. También involucran el desarrollo de un concepto urbano. y filosofía urbana. Debatir el paradigma urbano chino es también crítico. Se ha establecido que la diversidad de los desarrollos urbanos asiáticos no pueden ser comprendidos desde el punto de vista y discurso occidental, ya que tienen una historia y una tradición cultural diametralmente distinta. Los desarrollos urbanos y la deconstrucción urbana tiene que ser uno de los grandes desafíos y preocupaciones para la cultura china, particularmente en la zona rural. Cómo integrar la variedad cultural es un tema y una estrategia crítica. El renacimiento urbano y la regeneración urbana ha sido un ítem enorme en este plan maestro. al final quisiera dirigirme hacia unos puntos que deberíamos reflexionar con respecto a la modernización crítica. La transformación de la China contemporánea no puede separarse de la evolución continua de la modernización china, que está también situada dentro de un contexto mucho más amplio que es aquella sociedad global. No puede estar desconectada de la raíz de la tradición china y de la historia a lo largo de su curso y evolución. Así que la modernización crítica es un producto de la tradición china tanto como una alternativa del paradigma occidental. Primero, bajo un entorno sociocultural relativamente estable está la sociedad china que puede tener una oportunidad para ser parte del movimiento de modernización y seguir su evolución natural, su curso natural de evolución basado en una autoiniciativa de la gente aunque estamos en una sociedad global mucho más compleja. La responsabilidad política también permite la socialización de el socialismo y las características del socialismo chino. la modernización crítica tiene que evolucionar en un proceso inevitable de la autoexploración para poder puentear o unir aquella ruptura en la evolución cultural y los valores tradicionales. Es la primera vez en la historia de China de la modernización que esto no necesariamente ha sido algo deseado en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Hay un debate que ha emergido con respecto a los valores asiáticos o chinos que han florecido y evaluar los valores europeos. Esto es debatible. Hay preguntas que tienen que ver con el concepto occidental de la democracia y esto es bastante vago con respecto a la sociedad china. Sin embargo, la relación entre la progresión social y la legitimación política es un conceso entre los líderes chinos actuales. En este marco, el rol de la planificación no se usa solamente como una herramienta política, sino como un mecanismo dinámico socioespacial que es una innovación en la sociedad china. en general, la modernización crítica es un programa social colectivo que está sucediendo que ayuda a que la gente pueda retomar su autoconocimiento y que continúe su evolución en la humanidad enfatizando las tradiciones chinas y reconstruir el autoconocimiento. La quinta generación de los líderes chinos tiene que venir de la gente y asegurarse que la nueva modernización crítica continúe sin llevar la carga pesada de sus antepasados. Esperemos que la modernización crítica pueda seguir adelante en un sendero mucho más pacífico y ayudar a las demandas. Creo que la idea de la cultura de planificación continuará a ayudar a construir una base cultural que solo puede aplicarse no solo en China como he dicho hoy sino también que puede abrir el canal de diálogo para aquellos territorios que comparten unos desafíos similares de una manera mucho más innovadora. Muchas gracias. Bueno, si hay preguntas para la doctora Juan con gusto las conducimos desde aquí. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta. cuando están tan callados no sé si ha sido demasiado bueno o demasiado malo. Quisiera que nos diera algunos ejemplos de estas transiciones de una cultura u otra. ¿Me podrá dar algunos ejemplos de ciudades que están aplicando esta transición de una cultura a otra? creo creo que voy a elaborar un poco más sobre la idea de la planificación la cultura de la planificación porque estamos por la cantidad de requerimientos de la cultura europea necesitamos que haya más colaboración entre las culturas cuando ustedes comprendan la cultura con el contexto cultural y la manera de pensar de las naciones individuales y si solo miran el resultado o la técnica de un sistema de planificación entonces van a no comprender mal el contexto como el contexto puede contribuir a ello como resultado en particular en las ciudades asiáticas porque por la ruptura de su propia historia como la colonización inevitablemente tienen que actualizarse con la modernización que digamos de 300 o 100 a 300 años están mucho más atrasados con respecto a los países europeos en un breve periodo cuando la mayor parte de Asia se empieza a modernizar al mismo tiempo tiene que confrontarse con la sociedad global y esto hace que cambie que el cambio tenga un alcance mucho más grande el desarrollo es tan extremo que no puede ser realizado basado en un tema en una secuencia lineal paso por paso hay muchas cosas que suceden al mismo tiempo que se superponen esto trae en diferentes periodos tienen que adaptarse de una manera muy fuerte poder sobrevivir o reaccionar no solo en los desafíos externos sino también en los desafíos internos de crecimiento y esos son los cambios culturales en la tradición cultural de China podemos ver que el cambio cuando de Xi Jinping tuvo su política a fines de los 70 y es un cambio cultural imponente con respecto al periodo de Mao porque en esa época era muy hecho de arriba hacia abajo y el propósito era de desarrollar la economía y los resultados económicos pero aplicar como hizo de Xi Jinping el socialismo junto con las características chinas esto ha sido bastante desafiante porque qué significa socialismo con las características chinas cómo se pueden definir aquellas características chinas por eso al principio les mostré esta pintura china porque quiero enfatizar que aún después de la política de apertura hay continuación cultural que está permanentemente tratando de conservar el equilibrio como lo que gusta y no gusta dentro de la pintura en la pintura china que está muy enraizada en la cultura china entonces cuando hoy en día en las últimas décadas las ciudades como se puede ver Beijing o Shanghái podemos aprender de las lecciones porque se puede aprender de estas rupturas abordajes temas que se afrontaron con respecto a la experiencia y basados en la evolución occidental más de países más evolucionados y esto es crítico y ha generado mucha muchos fenómenos no agradables como mostré todos esos riesgos entonces creo que después de cierta cantidad de años todos conocemos que la economía china está floreciendo porque viene de países que han sido muy atrasados en el pasado y ahora están primeros en los rankings y han desarrollado sus propias raíces y por eso la idea de una cultura imponente tiene que tener en cuenta las características blandas de la sociedad que la recuerdan pero es diferente del contexto europeo porque el contexto europeo comenzó entre la comparación de diferentes países pero para Asia porque los cambios han sido tan rígidos aún con su propia historia puede tener un trabajo muy diferente entonces por eso este entorno este marco teórico tiene una manera distinta de ser comprendida cuando se están confrontando constantemente estos cambios de los que hablé anteriormente así que no sé si he elaborado un poco más lo que dije anteriormente porque esta presentación es más una está más basada en una parte teórica paquetes teóricos si tal vez ustedes necesitan digerir un poco esto porque traigo este tópico aquí porque creo que los países sudamericanos comparten de alguna manera historias similares como la experiencia china lo ha hecho así que no hay un modelo no hay un modelo a seguir que dice porque los demás progresan nosotros tenemos que hablamos de los valores asiáticos y han emergido de una manera tan fuerte porque se ha reflexionado sobre lo que hemos aplicado del pasado porque quisiéramos acelerar el desarrollo económico este tipo de les estamos dando estamos pensando otra vez estas cosas y lo crítico en Asia y particularmente en China ahora para ciudades tan grandes como Beijing y tenemos un profesor de la universidad así que no voy a decir nada que no es mi rol hacerlo pero una ciudad tan grande como Beijing o Shanghai son casi imposibles para poder vivir ahí pero todas las zonas rurales que se encuentran en China tienen sus propios paradigmas para aprender y para implementar para avanzar y no veo ningún país europeo que pueda compartir semejante crecimiento porque esos esos fenómenos tan rígidos y estos desafíos ustedes no los pueden encontrar allí en la mayoría de los países europeos por eso es tan importante se dan cuenta de poder hablar de este discurso y ver el contexto desde ahí y ustedes saben lo que tenían antes de esta ruptura que dije antes de la de las cosas no deseadas que surgieron en la historia pero poder extraer de aquellos valores de aquella historia y reflexionar con respecto a la situación actual y avanzar y creo que ese tipo de competencias va a ayudar a crecer en países que nosotros llamamos poco desarrollados poco desarrollados y yo diría que no son poco desarrollados sino que no están creciendo tan rápidamente ¿había una pregunta por allí? Sí, por favor acércate me preguntaba si usted cree que la modernización china hubiese sido posible sin la influencia europea o occidental yo estaba pensando que tal vez hay una detonación con respecto a más amplia de lo que es occidental y lo que no es cuando hablamos de democracia yo también dudo de lo que Estados Unidos por ejemplo tenga una democracia entonces es por eso que que no tenemos que mirar a los resultados en sí para algunas terminologías para definir palabras que son muy rígidas porque estamos hablando estamos yendo hacia una sociedad nueva con que hay cosas en la historia humana que no hemos experimentado entonces podemos tomar prestados conceptos antiguos y ver una frontera con respecto a lo que estamos viviendo pero las palabras son importantes la fuerza es importante porque podemos utilizarla como modelo para avanzar pero tenemos que avanzar y para avanzar no podemos olvidar de dónde venimos que es la raíz los diferentes valores porque sin saber eso entonces creo que hay un peligro porque inevitablemente no podemos aplicar podemos aplicar un modelo exitoso que ha sido exitosamente implementado habla que quiere saber cómo China hizo para avanzar 300 años de un modelo rural a un modelo urbano e industrial por supuesto no voy a darle una la respuesta es imposible pero si puedo darles algunos algunos pensamientos con respecto a esto el caso que yo me mostré es un caso especial muy especial porque es Jensen fue central por qué quiero enfatizar esto porque es lo que usted dice de 300 mil en los últimos 30 o 25 años hemos crecido a 10 millones es un milagro que se puede hacer pero este milagro es un incidente que sucedió no creo detrás hay una estrategia muy cuidadosamente implementada por el gobierno central de China ha sido cuidadosamente seleccionado cuando se utilizó cuando se lanzó la política de apertura esto en la ciudad que está tan al sur de China se implementó y se seleccionó como con una base coexperimental que significa que fue confinado a un territorio particular para poder practicar y practicar y aprender al mismo tiempo para evitar dos amenazas tan grandes para toda la nación en sí misma para el sistema nacional y en el caso de Shenzhen por qué elegir eso no sólo porque está lejos de Beijing porque en aquel momento no debemos olvidar que había un efecto muy grande que era opuesto a Hong Kong Hong Kong en aquel momento comenzó paulatinamente comenzó el desarrollo mucho más de una manera mucho más lenta y después fue creciendo mucho entonces Shenzhen en ese momento pudo atrapar esas demandas de la ciudad Estoy de acuerdo con usted, pero por eso digo que este es un momento muy crítico, porque todas las cosas que usted mencionó han sido más o menos conscientemente ignoradas por el gobierno, porque en ese momento la paridad era el lograr que la economía creciera. Pero después de Hu Jintao, del régimen ese, ven el país no solo enfatizar economía y crecimiento del PBI, sino tratar de lograr una sociedad con mayor bienestar. Pero esto lleva tiempo. Ahora el gobierno, las decisiones que se hicieron en el pasado, bueno, las tiene que tratar de sopesar y ver cómo usted dice que el problema no está en las ciudades grandes, porque no, bueno, no sé, pero casi el 70% de la población está viviendo en uno, dos o tres años en la zona rural. Pero qué tipo de modelo se puede aplicar ahí y aprender de ahí. Eso es un desafío enorme, enorme. Pero definitivamente creo que el pasado, que la experiencia pasada, bueno, construir un montón de rascacielos sin pensar en la calidad y solo enfatizar un ítem de la economía no va a funcionar. Pero para poder tener eso, hay que reflexionar sobre sus propios valores y buscar si hay una manera, una manera, como dicen, cómo se puede lograr este socialismo con estas características. Si puede ser este un modelo, creo que sí, China puede hacerlo para todo, no solo para China, sino para todos los países del sudeste asiático. Porque si ven lo que está haciendo China en las últimas décadas, en Cambodia, hay otros lugares que están construyendo esos esos centros financieros y CBDs, solamente mirando en las formalidades. Y creo que esto es realmente peligroso. Creo que esto es realmente peligroso. Y por eso creo que es importante tener esta cultura de planificación como para pavimentar y estructuralizar el diálogo. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a la doctora Wong por su conferencia. Gracias, doctor Wong. Gracias. 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 Gracias.